A causa del incremento de robos y hechos delictivos en Santa Cruz del Quiché y ante la ausencia de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil vecinos de la Zona 2 se organizaron en patrullas para proteger su barrio Nosotros como vecinos de la Zona 2, ya cansados de tanta delincuencia que está pasando aquí en nuestro querido Santa Cruz del Quiché tomamos la iniciativa con algunos vecinos de empezar a patrullar nuevamente aquí en la Zona 2 Hoy, gracias a Dios, es un grupo bonito, estamos hablando tal vez de 60 a 70 personas pues hoy mismo vamos a hacer la invitación para otras personas que se nos unan al grupo pues creo que es beneficio para todos los vecinos de aquí de la Zona 2 Pues que tengan cuidado de entrar aquí a la Zona 2 que ya estamos bien organizados con los famosos gorgoritos, verdad, que varias personas también nos han donado nosotros y pues ahí vamos a seguir en la lucha contra la delincuencia Con la consigna de ladrón visto, ladrón linchado los vecinos informaron que no permitirán que los delincuentes afecten a sus familias Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!